Música Nuestra agencia Education and Mobility gestiona proyectos europeos, becas Erasmus y traemos estudiantes de Europa aquí a hacer prácticas y hemos descubierto algunas cositas que faltan en esta gestión, algunos vacíos importantes que traen consecuencias graves y bueno, es la primera vez que participamos y creemos que con nuestra experiencia de cuatro años podemos aportar bastante. Hemos organizado para el 29 de noviembre un debate, un foro, un espacio para poder hablar de estas cosas que hemos detectado en los programas Erasmus que faltan. Hay muchas cosas que se regulan, mucha información que se da, pero hay unas pautas a los jóvenes cuando vienen a otro país relacionadas con la fiesta, con unas conductas sexuales, todo eso no se está regulando, no se está informando a la juventud y traen unas consecuencias graves cuando salen a otro país donde ellos mismos tienen que gestionar absolutamente todas las emociones y relaciones personales. Y bueno, creemos que esto es importante, tanto para chicos como para chicos y chicas, que es una información vital cuando ellos se enfrentan a un proyecto Erasmus y ahora mismo falta algo establecido. La igualdad se aprende, desde luego, todo se aprende. Cuando hablamos de aprender, pensamos que hay que aprender desde pequeñitos y siempre estamos aprendiendo, y esto es una de las cosas que hay que aprender. Da igual la edad, siempre tenemos que aprender, siempre hay que adaptarnos a cosas y a contenidos nuevos y este es un buen momento para ello, porque los chicos están viniendo, los chicos están viajando, las chicas están viniendo, las chicas están viajando y tienen que aprender cuáles son las conductas adecuadas, cuál es la gestión emocional y sobre todo cómo disfrutar de esta experiencia Erasmus en relación con su cuerpo, en relación con sus emociones, pero de una manera, por lo menos, ayudados, controlados, ayudados y acompañados, sobre todo acompañados.